Este lunes Egipto vuelve a ser noticia y elecciones se están llevando a cabo hasta el momento con total normalidad. Desde muy temprano los egipcios acuden en forma masiva a las urnas en la fase inicial de las primeras elecciones legislativas desde la caída de Mubarak. Con una exitosa participación y con absoluta normalidad los comicios se desarrollan en un tercio de las gobernaciones de Egipto, es decir, casi 18 millones de los casi 40 millones de elecciones de electores potenciales, en particular el Cairo, Alejandría, segunda ciudad del país y también Luxor en el Alto Egipto. El voto por la Asamblea Popular o Cámara de Diputados se llevará a cabo hasta el próximo 11 de enero y los resultados completos serán conocidos dos días más tarde. Luego el 29 de enero hasta el 11 de marzo también habrá elecciones pero para la Cámara de Senadores, el movimiento de los hermanos musulmanes, la fuerza política mejor estructurada del país, pero desde hace tiempo reducida a la ilegalidad se presenta la votación bajo el partido Libertad y Justicia, quien se descuenta será el gran ganador de estos comicios. Frente a los hermanos musulmanes hay una decena de agrupaciones fundamentalistas, musulmanas, liberales o de izquierdas de formación muy reciente y aún mal organizadas. La campaña electoral estuvo marcada por un aumento de la impugnación al poder militar que gobierna el país desde la caída de Mubarak con violentas protestas que dejaron más de 40 muertos y casi 3.000 heridos. Después de las elecciones en Túnez y Marruecos, Egipto es el tercer país que celebra elecciones en una región conmocionada por la denominada Primavera Árabe.